Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Y en el último bloque de Mundo Agro vamos con lo prometido. 1.040 cabezas ingresaron a la Sociedad Rural de Jesús María donde se concretó este remate de la firma Consignaciones Corva Sociedad Anónima. Los martillos de Eduardo Pérez y Pedro Pérez para el remate de 600 gordos, 440 animales de muy buena invernada con estas cotizaciones. Pedro Pérez, ¿qué pasó con las cotizaciones en el remate que realizaron hoy? Mira, hoy se notó un poquito una leve baja. Hoy con respecto más que nada al gordo, al consumo liviano. Había, te diré, 100 cabezas gordas más que la semana pasada. Con valores hoy entre 32, 32.50 para ese novillito especial. El novillito que la semana pasada hacía 33, 33.20. Hoy anduvo unos 50 centavos promedio más barato. En general la hembra, dentro de los valores más o menos normales, entre 31, 50 y 32. La vaca entre 18 y 20 pesos. Los toros por ahí, siendo un poco la vedette del momento acá, entre 22, 23, hasta 25 pesos un toro. Y con respecto a la invernada, firme. Venimos vendiendo la invernada con hoy 400 y pico de cabezas de invernada, con valores entre 35 y 39, 40 pesos. Lo considero con muy buenos valores. ¿Se veía una invernada de muy buena calidad? Muy buena calidad. Quizá te diré un poquito más pesada que la semana anterior. Si bien había, siendo muy buena calidad, flaca. Hoy, entonces, por ahí eso se paga bastante bien. Hoy vendimos terneros de 170, 180 kilos, casi 40 pesos. Eran muy buenos valores. ¿A qué obedeció la baja en el valor de los gordos? Mira, yo creo que tenemos un consumo quizá un poco reducido. Está empezando a aumentar la oferta de gordo. Yo creo que es más atribuible a eso, a una merma en el consumo de carne y un poco más de aumento en la oferta de la cantidad de gordo, que se va a notar esta baja, que vamos a tener uno o dos meses más con estos valores similares, ¿no es cierto? La agenda de remates, ¿cómo continúa? Sabemos que estamos en el mes aniversario de Consignaciones Córdoba. Mes aniversario de Consignaciones Córdoba, sí señor. Próximo remate en las instalaciones, el lunes lo dejamos en febrero, el remate va a ser el día martes, aquí en las instalaciones, y ya preparando un remate especial más a fin de mes o a principio del mes que viene, en concepto del aniversario de Consignaciones. Así que le vamos a ir avisando un poquito más adelante. ¿Esto sería para noviembre? Para noviembre, va a ser los primeros días de noviembre. Entre la primera y segunda semana de noviembre, tiré casi junto con el remate especial de vientre que se va a hacer acá en las instalaciones. Pero bueno, la semana que viene, un poquito más adelante, vamos a ir dando alguna noticia sobre esos remates. Atención ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Y aquí ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro. Mundo Agro.